Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien aquí ya con todos los poderes activados. Excelente, me llega, me llega. Jacqueline, Joaquín, bienvenidos. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Por acá, un poquito triste. No les digo, ¿Por qué? Porque me van a regañar. Así es que aquí estamos ya listos y enfocados. Permítame un momento, por aquí estoy todavía. Ruth, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, profe. Ah, ok. Galán que hoy estos días no ha estado lloviendo mucho, ¿Verdad? Porque acuérdense unos días atrás que me tocaba hasta gritarles. Tal vez, pero ¿Cómo así que no los estaba regañando? Denis ya sentía que ya era con él, no, eso es broma, Denis, eso es broma. Joaquín, bienvenido. Karla, bienvenida, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Por acá, les digo, yo estoy triste ahorita, pero ya nos vamos a poner alegre. Ya ven, ya me puse alegre. Carmen, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yasmín, Juan Carlos, ¿todo bien? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí trabajando. Trabajando y estudiando, excelente. Trabajando y estudiando. No es la mejor, no hay mayor fórmula que esa. Sí, es verdad. Ay, sí. Pues, les quiero comentar, antes de que comencemos, mi logro de este ciclo. Al fin, ya terminó el ciclo, gracias a Dios. Ya lo estábamos pidiendo a gritos. Erika, bienvenida. Pues, miren que acaban de terminar de dar las notas. Estoy triste porque no me pusieron los puntos que me debían. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, mi amor, a veces se gana, a veces se pierde. Pero me quedo de promedio de nota de ciclo 9.42. ¿Verdad? ¿Cuánto, cuánto dijo, profe? 9.42. Dame, profe, sí, peleando por puntos, profe. Sí, la verdad que sí. Vas a poner a regalar, tiene, profe. Si lo prometen, ¿por qué no hay que pedirlo? ¿Verdad, Carmen? Si yo les digo, vaya, les voy a dar un punto a todos porque vengan con la camisa rosada, vaya, el que tenga la camisa rosada tiene punto. ¿Verdad? Sí. Hay que exigirlo, pues. A mí me quedaron debiendo en una materia, fíjense. Pero bueno. Es que usted quería llegar al 11, ¿verdad? Y no, neta, neta, delignante que quería llegar al 11. Pero no se puede, ola hasta el día se puede. No, la verdad que soy un poquito perfeccionista en ese punto de vista. Les quiero comentar para que me conozcan un poco. Y a veces, yo, yo, este año fue, este ciclo fue el primer ciclo donde he tenido una nota menor a 6. Tuve un 5.70 en un parcial. Y para colmo fue uno de los parciales que tenía mayor nota. Entonces, este, ah, y para colmo fue por boca de nosotros que le subieron el 5%. Y terminamos saliendo casi todos, salimos mal. O sea, la mayoría la pasó, pero algunos la dejamos. Pero bueno, y como nos debían un 5% adicional, me lo pusieron en ese, en ese parcial. Por eso tengo 7.40 o 50, creo en ese. Pero bueno, ni modo. Ahí no hay, no hay que hablar del pasado. Hay que hablar del futuro. Muy bien, así que estoy feliz por ese, por un lado. Por ese lado que estoy contento, pero por otro estoy triste. Pero bueno, ni modo. Así toca la vida, a veces, a veces color rosa, a veces color negro. Así es la vida. ¿Me confirman si ven mi pantallita de presentation, por favor? Y hasta tengo un romántico. Sí, sí. Ok, y aquí tengo un romántico. Si lo vemos, si lo vemos. Todo el volumen le ha dado a la, a la música. Yo creo que lo piensa dejar la mujer, no sé, pero bueno, ni modo. De los temerarios, ¿no? No, qué puches. Pero lo peor es que uno se termina dando cuenta a ustedes. O sea, qué galán fuera que solo fue, solo él se diera cuenta. Todos nos damos cuenta aquí en la cuadra. Qué barbaridad. Bueno, después de ese chascarrillo, y bueno, de, 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 sobre todo, pues, volvemos a ver por acá. Hola, Carlos, bienvenido, teniente, coronel, doctor, abogado, ¿verdad? Mi, eh, a mí me la saludé a Yasmin, creo que no me ha saludado, ¿verdad? Bueno, ¿están por ahí Yasmin y Joaquín, que no tienen cámara por acá? ¿Están por ahí conectados? Sí, sí, aquí estoy conectado. Ok, excelente. Voy a preguntar qué es lo que dije al inicio del, 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 no, son bravas, son bravas. Bueno, por ahí viene entrando Brian. Vamos a iniciar entonces. Estaba triste decirte. Ah, gracias, ya me lo recuerdo. No, son bravas. No, son bravas. Sí, bueno, gracias a Dios, pues, por un lado estamos felices, pero por lo que estamos, ¿verdad? Pero ni modo, así es la vida, ¿no? Vamos a iniciar entonces siempre recordando, ¿verdad? Nuestra, nuestro proceso de aprendizaje. Basado en nuestra ruta, es una ruta bastante bonita. A mí siempre me ha gustado. Bueno, desde que tengo, estoy trabajando con esta empresa y mi corporativo, pues, vengo trabajando bajo esta línea de la ruta de aprendizaje. ¿Verdad? Vamos a iniciar con el tema. El tema está muy bonito. Se llama formatos propios y personalizados. Y el objetivo de la clase de hoy es aplicar diversos formatos, tanto los ya establecidos de Excel, como personalizados por el participante mediante el proceso correspondiente. Y el objetivo de la clase de hoy es aplicar diversos formatos. Y el objetivo de la clase de hoy es aplicar diversos formatos. Espero que la teoría nos la llevemos lo más rápido posible. Si no es que hay dudas o preguntas y le damos con todo, como dice, con todos los power. Excelente. Muy bien, bueno, seguimos. Antes que nada, quisiera comentarles así, a grosso modo, que lo que vamos a ver es parte de lo que es el formato que le aplicamos a las celdas, ¿verdad? Y, obviamente, de una otra manera, estilizar esto hasta que se vea, ¿verdad? Cómo nosotros queremos que esto tenga una consistencia real, ¿ok? Cuando me refiero a una consistencia real, me estoy refiriendo más básicamente a que tengan la presencia, los datos tengan la presencia de lo que son. Si es dinero, bueno, que tengan el signo de dólar. Si es porcentaje, que tengan el signo X, ¿verdad? ¿Ok? Permítame. Entonces, nosotros le denominamos formato de celdas a todo ese parametrado que se hace cuando le aplicamos, por ejemplo, efectos del tipo de letra, negrita, cursiva. Todos esos elementos, ¿sí? Son los que nosotros conocemos como formatos, ¿ok? Entonces, existen formatos que nosotros ya sabemos que la aplicación las tiene y hay otras que nosotros las vamos a personalizar. ¿Sí? Ya van a ver algunos por ahí. Son muy interesantes, por ejemplo, para personalizar el número de teléfono y el DUI, por ejemplo. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de un formato personalizado. Entonces, a continuación vamos a conocer algunas, no todas, de los diferentes formatos de celda que podemos aplicar y las modificaciones que estos implican. ¿Verdad? Porque pensé que ya había cruzado. Sigamos. Vamos a ver el primer formato. Antes que nada, quiero comentarles que Excel tiene un formato genérico o que se aplica por defecto a todas las celdas de Excel. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese formato? Bueno, el formato se llama formato general. ¿Sí? General. Eso quiere decir de que, como es general, tiene un formato, tiene ese formato para recibir todos los datos que nosotros le introduzcamos a las hojas, a las celdas de la hoja de cálculo. ¿Ok? Si usted le introduce nombres, texto, números, signos, puntuación, todo lo va a tomar como el formato general. Hay algunas excepciones, cuando uno introduce algunos tipos de elementos a Excel, Excel los entiende. Por ejemplo, uno de los que comúnmente ocupamos son las fechas. Entonces, si usted escribe una fecha, obviamente poniéndolo día, mes y año separados por pleca. Buenas noches, Patricia, bienvenida. Entonces, Excel entiende que es una fecha. Entonces, ya no lo pone como formato general, sino que como un formato fecha. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Estamos. Cuando tenemos celdas con números, ya sean datos ingresados por nosotros o resultados de fórmulas, el formato aplicado por omisión, como les dije, y ya se los había dicho, es general. En este caso, sucede que si ponemos un número, Excel solamente me va a mostrar el número como lo escribimos. ¿Verdad? Sin separadores de miles, sin comas, sin punto decimal, etcétera. Eso a veces puede dificultar. Por ejemplo, miren acá. Pregunta. Esta es una pregunta algo catastrófica. ¿Se recuerdan de ese meme? Catastrófica. ¿Cómo es? Y que no podía decir la palabra. Pero bueno. Imagínense que yo pongo una, esta cantidad. ¿Quién me la puede leer? A ver. Así está en formato general en Excel. Carlos, ¿cómo se lee esa cantidad? Un millón cuarenta y seis mil setecientos ochenta y nueve. ¿Le costó? Sí, por las comas. Ahora, ¿qué pasaría si yo pusiera esto? ¿Se podría interpretar mejor y de muy más o más rápidamente, mejor dicho? Sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros introducimos en Excel, nosotros introducimos así. Sí, miren. Entonces, esto que le acabo de dar es un formato. ¿Ok? Formato. Inclusive, siendo entero, yo le agrego la parte decimal simbólicamente. Y si fuera dinero, a ley, a ley, tendría que aparecer el punto cero, cero. Ay, señor, ¿qué me están pasando? Bueno, la alegría me está desbordando ahorita. Más que ustedes mañana van a tener libre, ¿eh? Si es que le fría los ojos por ahí. Son bromas, son bromas. Entonces, eso obviamente es algo que ayuda. Pero es en el caso de los números, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos configurar solo que se muestren los decimales los números que los contengan. Y, obviamente, si yo pongo una cantidad que termine con punto noventa y ocho, entonces Excel me va a poner punto noventa y ocho. Pero si yo no le pongo y pongo una cantidad entera, Excel no me va a poner el punto cero, cero. Entonces, esa es una forma también de darle un formato a las zetas. Para unificar la presentación de los números y lograr que ésta sea clara, aplicaremos un formato numérico de acorde, oiga, con el gusto de nosotros. Pero, obviamente, cuando hablamos de acorde al gusto, también hay que tener algo muy en claro. ¿Qué? ¿Para quién es la información? ¿Sí? Si es para mí, aunque no lleve signos de dólar, ah, pero yo sé que es dinero, ah, ok, pero es para mí. Sí, pero si yo se lo proyecto a un conglomerado, a un grupo de personas, la gente podría estar pensando que estoy hablando de pepinos y rábanos y huiquiles, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque no estamos colocando el signo de dólar. Sí, entonces, obviamente, sobre el gusto de nosotros, el gusto, el que, perdón, sobre el gusto de nosotros, el formato que le vamos a aplicar para que la gente lo entienda. Uy, perdón. Permítame, one moment, vamos a borrar eso y seguimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicamos el formato? Esto es más sencillo que como lo que hemos visto desde el primer día hasta hoy. Seleccionamos y aplicamos el formato que más nos apetezca, o el que vamos a ocupar. Ahí les voy a dejar en la presentación todo esto, esto que acabo de decir es el resumen de lo que está ahí. Sí, entonces, podemos ocupar formatos, contabilidad, porcentual, millares, podemos aumentar decimales, disminuir decimales. Sí, eso es muy bonito porque a veces una división nos puede generar muchos, muchos puntos flotantes, o sea, los puntos después del punto. Y nosotros ir como llegando a los dos decimales después del punto, o inclusive a un decimal después del punto. Veamos, aquí tenemos, por ejemplo, una tablita y lo que se me olvidó decir desde el texto anterior es que a veces cuando damos clic derecho nos aparece esto. Miren, este elemento es una minibarra, sí, y en la minibarra nosotros podemos ubicar lo siguiente, miren, este elemento, este, este que está acá, este que está acá, y este que está acá. Por lo menos eso sí, ahorita. ¿Qué hace el primero? Este, el primero aplica formato moneda, sí, ok, eso hace el primero, miren, este. Luego tenemos formato porcentual, miren, este es el segundo, miren, sí, y el último que creen que es, es para activarla, el formato en millares. ¿Alguien sabe qué es eso de millares? ¿Miles? Ah, activar la coma, ¿verdad? En lugar de que la escriba usted. Luego tenemos por acá, el primero es, disminuir decimales. Ay, señor, disminuir. Entonces, si este es disminuir, el otro sería. Aumentar. Aumentar decimal, miren, sí. Entonces, si yo tengo un valor, voy a poner un ejemplo. Si yo pongo en la celda, así, 350, en el formato moneda me le va a poner dólar 350.00, miren, sí. ¿Alguien que le mande el enlace al grupo, al compañero? Yo no lo tengo, dice que no puede ingresar. Yo no lo tengo en la mano. Alguien que, alguien que tenga en la mano el enlace, que lo mande el grupo. Alguien que se lo manda ya. Gracias. Muy bien. En el formato porcentual, por ejemplo, si yo pongo 0.1, Excel me va a poner, mira, 10%. En el caso de los millares, si yo le pongo esta cantidad, sí, Excel me le va a poner, sí, cada tres, una coma, mira, sí. Si tuviera una cantidad, ahora en disminuir decimales, si tuviera una cantidad 12.5678, sí, cada vez que pulse el botón disminuir decimales, va a ir 12.568, porque lo va a aproximar. ¿El siguiente cómo sería? 12.57 y si lo aproximo una vez más, 12.6, mira, estamos. Y el de aumentar decimales, ¿cómo sería? Si yo tengo 12.6, hace 12.57, 12.568 y regresa con 12.5678, mira, sí. ¿Se entiende cómo funciona el aumentar y el disminuir decimales? Sí. Ok, ¿los demás? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien había usado ya estas herramientas? ¿Pregunta? La verdad que eso de aumentar y disminuir decimales casi no. Muy bien, pero cuando ustedes hacen una división o una multiplicación y le genera demasiados números, después del punto, uy, nadie me dice nada aquí en el final, y después del punto, entonces nosotros podemos ocupar aumentar o disminuir decimales para regularlo dependiendo de cuántas cifras, después del punto queremos que se visualice. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ninguna. Sí. Me llega, me llega. Muy bien. Voy a borrar. Entonces, ¿Hasta ahí estamos bien? Sigamos. Acá tenemos la ventana formato de celdas. Miren, aquí es donde les decía. Miren, aquí tenemos una buena cantidad. Tenemos número, tenemos moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, ya van a ver esta. Y estas últimas que están acá, que las voy a marcar, científica, texto y especial, no las vamos a ver acá. La que sí vamos a ver es personalizada. Esta va a ser una tarea que van a tener ustedes en un foro que lo voy a dejar hoy. Ok, Patricia dice que sí se entiende y si ya ha utilizado alguna. Ok, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con esta. Miren. Esta no la vamos a ver. Entonces, en el formato general, este que está aquí, que ustedes ven, es el formato que tienen todas las celdas de Excel. Hasta que usted empiece a ingresar información y alguna información la tenemos que categorizar a través de todas estas. Miren, si es número, si es moneda, si es contabilidad, si es fecha, si es hora, si es porcentaje, si es fracción o si la vamos a personalizar. Estamos. Quizás en esta ocasión la práctica la vamos a hacer con algunos elementos, ya poniendo un poquito en contexto todo esto. Yo esperaré que se sobreentienda y ustedes lo puedan, lo puedan usar en sus diferentes áreas de trabajo y van a ver que hay algunas que son buenísimas. Más que todo las personalizadas. Y eso es que yo solamente les voy a enseñar dos formas de personalizar. Ahí se puede personalizar hasta el NIT. Ah, bueno, vamos a personalizar un NIT también. Aquí está el formato moneda. Miren, vean, el formato moneda le pone, obviamente, el signo de dólar a una cantidad y le podemos decir cuántas posiciones decimales queremos para ese formato. Si cero, o sea, que solo sea entero, si uno o dos. Como es dinero, recordemos que debemos de jugar con dos cifras después del punto. ¿Estamos? Porque hay, ¿cuáles son las dos unidades que están después del punto? En los decimales. ¿Cuáles serían? Si no mal me recuerdo. Unidades, decenas y centenas es hacia la izquierda. Y en el caso de los decimales. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? Bateado con esa pregunta. Yo sé que no ven el examen por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de vigésimos y céntimos? Entonces, vigésimos ya es por dos cifras y céntimos es uno. Entonces, como estamos hablando de dinero y en nuestro país hablamos de centavos, por eso tenemos que usar dos cifras después del punto decimal. ¿Estamos? Y eso, aunque le pongan ahí el signo de dólar, otro cero, otro número, siempre se lo va a aproximar. Muy bien. Y entonces, el formato moneda le pone un signo de dólar. Miren, veamos el siguiente. Ah, pero les quiero comentar algo. También el formato de contabilidad le pone el signo de dólar. ¿Sí? Pero hay una diferencia muy, muy ínfima, pero que hace la gran diferencia en ambos formatos. El número, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí les podemos establecer cómo lo podríamos ver. Esto, esto donde dicen números acá, son ejemplos, ¿sí? Ejemplos para ver cómo se van a ver los números, si fueran negativos o si fueran positivos. ¿Sí? Porcentaje, fecha y hora y personalizada. ¿Sí? Tanto en fecha y hora nosotros podemos escoger cómo queremos que se vea la fecha en la celda. Si queremos que aparezca día, mes, año, así lo vamos a poner. O fecha completa, martes tanto, del mes tanto, del año tanto. Así lo podemos ir personalizando. Igual, la hora. La hora la podemos personalizar. Hora, hora regular de, de, de cero a doce y de, y de una, sí, de cero a doce sería prácticamente. Y el otro es la hora militar, de cero a veinticuatro. Porcentaje, ya les había mencionado, si yo pongo un número en, en decimales y ese tiene su equivalente en fracción, lo convierte en fracción. ¿Ok? Y el personalizado. Como les digo, ahí les voy a dejar yo, eh, lo que sería prácticamente la, eh, la, la presentación para que ustedes la revisen y todo. Por ahí hay una práctica que no es la tarea, la tarea la vamos a hacer aquí entre ustedes y yo. Bueno, esa práctica la pueden revisar en el manual, está entre la página veintidós, veintitrés y veinticuatro. Pueden buscarla y la pueden hacer. Y ese es con formato personalizado. ¿Ok? Muy bien, vamos a la demostración y trabajo de la guía. ¿Ok? Muy bien, vamos a la demostración y trabajo de la guía. Gracias. 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 Voy a explicar. Gracias. 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 Bien, Joaquín, excelente. Aquí, recuerden, antes de, en este había un cero antes del uno y no está, mire. Y aquí había un cero también y no, y desapareció, mire. Porque los ceros a la izquierda no valen. Acuérdense de eso, ¿sí? Muy bien. Aquí les va a parecer así, tal vez, a ustedes, no sé, no sé, pero a mí me aparece así como notación científica, ¿ok? Estamos. Pero no se aflijan, denle doble clic y se va a ver, miren, ¿sí? Excelente, Dennis, muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Ya, profe. Ok, listo, Jacqueline. Ya. Ok, muy bien. La práctica o el ejercicio de las páginas 22 al 24, si la hacen, la pueden hacer debajo de este, que sería el ejercicio 4, ¿verdad? Este sería ejercicio 4, miren. Si lo hacen, lo hacen aquí abajo, ¿ok? Estamos. No es obligación porque esto me van a entregar como tarea, ¿ok? Muy bien, vean, por favor. Si ustedes se fijan, excelente, Carlos. Si ustedes se fijan, yo selecciono todo esto y Excel me dice que todos esos datos, dice que están en qué formato. ¿Quién me leen? General. General. En el formato general. Pero ahora sí nos vamos columna por columna, vean lo que sucede. Esta dice general, esta también, esta también, esta ni se diga, pero miren esta, ¿qué dice? Fecha. Y esta dice personalizada. Ahorita dice personalizada porque la vamos a cambiar. Esta general, esta general y esta general. Todo lo demás general. Entonces, la única que está aquí, estas dos, ¿verdad? Una que dice personalizada y la otra que dice fecha. ¿Sí? Muy bien. Los textos los vamos a dejar tal cual como aparecen ahí para indicarle a Excel de qué es texto. ¿Sí? Entonces, el texto va a estar en formato general. Miren. ¿Sí? Estamos. Ahora vamos con el segundo. Este, miren. Vamos a seleccionar los tres y le vamos a venir a decir aquí que su formato va a ser número. Miren. ¿Sí? Formato número. Es el segundo, miren. Pero miren, profe, pero esos números ya no aparecen estar en exactos o enteros. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Nos venimos siempre a la parte de la herramienta y le damos aquí, miren. Disminuir decimales, miren. Ven, ven, uno y dos, miren. Y si quería más cero después del punto, uno, dos, tres, cuatro y los números que usted quiera, miren. Pero no, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Yo solamente quiero los números tales y cuáles sean enteros. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Pero miren, estos datos lo van a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Su formato. ¿Estamos, Carmen? Sí, profe. Muy bien. Veamos el siguiente. Moneda, miren. Vean los. Vean cómo están aquí. Están en formato general. Le voy a aplicar formato moneda, miren. Vean. Vean el cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué les agregó? Profe. Diga. ¿Cuál era la diferencia entonces entre, digamos, el dólar y la contabilidad? ¿El de moneda y contabilidad? Ajá. Vaya. Ya lo voy a contestar, Carmen. Ya lo voy a contestar. Ok. Bueno. Vamos a, vean, y ahora ustedes seleccionan esto y ahora dice que es moneda, miren. Sí. Vamos con el de contabilidad, miren. Seleccionamos y va a pasar lo mismo, pero ahora le vamos a dar contabilidad. Miren, aquí dice moneda y aquí dice contabilidad. Pero yo no lo voy a aplicar desde aquí, lo voy a aplicar desde la ventana, miren. ¿Sí? Que se abre con este botoncito. Me voy a venir a contabilidad y le voy a dar a aceptar, miren. ¿Cuál es la diferencia, Carmen? A ver. Chan, 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 chan. La primera es visual, ¿sí? La primera es visual, porque el signo de dólar aparece junto a la cantidad, mientras que en la de contabilidad tiene una cierta separación. ¿Sí? ¿Cuál es la misma, en la misma dirección en la que todos venían? ¿Se recuerdan? ¿Alguien llevó contabilidad acá o nadie? Yo no lo llevé, pero yo sé. Sí. Sí, yo le voy a contabilidad. ¿Ok? Yo le voy. No sé si se recuerdan ustedes que grandes reglas le daban a uno porque decían, miren, que acuérdense que tiene que poner el signo de dólar en la misma dirección que vienen todas. Y había gente que como que empezaban aquí y terminaban como por acá, ¿verdad? Ya no parecía línea recta, sino que parecía gusanito de esos del, del, ¿verdad, Patricia? Entonces, por esa misma razón en Excel quedó esta costumbre para poder ser más claros en la ubicación del signo de dólar. Porque fíjense bien, miren el signo de dólar acá. Ahora, una persona con baja visión o que tenga problemas visuales, podría ver este, este signo de dólar como un 5. ¿Sí? Esa es otra cosa que hay que considerar. Entonces, usted me va a preguntar, profe, entonces, ¿cuál usamos? Usted contabilidad. ¿Sí? Pero si usted va a imprimir algo y que se le vea el precio y todo, pues déjelo en formato moneda y se va a ver el signo de dólar a la par. Claro, pero si usted va a hacer cálculos, operaciones aritméticas y matemáticas y quieran que se vean bien ordenaditos, bien, bien estéticos, déjenlo en contabilidad. ¿Estamos? Ahí está la gran diferencia. Y ven, aquí se lo voy a poner también, miren. Moneda, dice. Los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios. Los formatos, utilice los formatos de contabilidad para alinear las comas decimales en una columna. O sea que no solamente es el signo de dólar, sino que también la coma. ¿Sí? Y los puntos decimales. ¿Sí? Haga de cuenta y caso que es algo así, miren. Yo me recuerdo, yo vagamente, yo no llevé ese bachillerato. Pero le hacían que uno pusiera el signo de dólar, diera unos tres espacios. Si era mil, ponía esto, ¿verdad? Punto cero cero. Vaya, dólar. Y si ponía diez mil, que todos tenían que quedar así, miren. ¿Sí? Se fijan. ¿Sí? Y ese orden tenían que llevar, miren las comas, miren los puntos y miren el signo de dólar. ¿Sí? Venían en la misma dirección, no como en otros que pando, pero bueno, esa es otra historia. ¿Sí? Entonces, por eso es que se usa el formato moneda para una forma y el formato contabilidad para simular los libros contables que se llevaban en papel antes. ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Carmen? Sí, ya, gracias. Y que en realidad yo en mis cuadros uso el de contabilidad, pero yo lo hacía igual por algo más estético, vea, para que me quedara como más ordenadito. Pero en realidad no sabía cuál era la diferencia, aparte de eso, vea. Aparte de lo visual, es como les digo, respetar la alineación del signo de dólar, la coma en miles y el punto con los decimales. ¿Verdad? Como dice Patricia, alineados para que se vean más ordenados. Porque miren cómo se ven estos. Imagínense que yo pongo esta misma cantidad. Siete, siete mil setecientos sesenta y cinco puntos sesenta y seis. Si le pongo signo de, 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 aquí le puse contabilidad, perdón. Le pongo moneda, miren, miren. Entonces el signo de dólar y la coma y el punto podrían perder la dirección que se debe, que se debe de llevar en la contabilidad. ¿Por qué hacían esto en contabilidad? Para poder ir sumando las unidades, las decenas, las centenas, ¿verdad? Los vigésimos y los céntimos, ¿ok? Porque aquí es más fácil, uno ve la columna, ah, ocho más seis, a trece. Ah, ok, tres, uno y llevo uno. Nueve más uno, diez y seis, dieciséis. Pongo seis y llevo uno y así voy. Cinco, uno, seis y bajo todo lo demás. Once más uno, perdón, diez más uno, once más siete, dieciocho. Entonces queda dieciocho mil setecientos sesenta y seis con diez y con trece centavos, ¿Vale? Y era más fácil contar. Pero si lo vemos así como está acá, me puedo perder, miren, aquí arriba del signo de dólar me puedo perder. ¿Vale? Entonces por eso es más fácil hacerlo de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Con la fecha, miren, vamos con la fecha. Voy a abrir esto un poco acá porque voy a hacer esto. Lo voy a hacer igual que la anterior, miren. ¿Vean? Vamos a dar clic y miren, si yo le doy clic acá, le cambio el formato. Ahorita está como día, mes y año. Le puedo cambiar a una fecha completa, miren. Vean, o si no, a una fecha, así como la teníamos, o también con guiones, pero al revés, mes, día y año. Entonces va a depender de cómo usted quiera presentar la información, ¿Sí? Miren, y permítame un momento, permítame. ¿Sí? Miren, y permítame un momento, permítame. Muy bien, y vean, y aquí tenemos otro formato, año, mes y día. Veamos. ¿Sí? Miren. Entonces nosotros podemos ir realizando los diferentes selecciones del formato que nosotros hemos escogido en este caso. Lo voy a dejar aquí como el primero que teníamos con pleca o lo puedo dejar con el signo de guión, ¿Verdad? Lo voy a dejar con el guión para que vean que lo modificamos. Miren. La hora, en la hora sucede lo mismo, miren, voy a hacer un poquito más grande, selecciono y le voy a decir, estaba personalizado y ahora le voy a decir hora, miren. Y que me lo ponga así, para que yo vea si es de mañana o de noche. Vean las horas cómo están. Miren. ¿Sí? Las nueve de la mañana, las cuatro y ocho con quince, las once y las once cero 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 cincuenta y nueve. ¿Verdad? Ah, aquí hay un error, quiero ver. Ah, no, 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 está bien. Vean. O le podemos cambiar el formato, vean. Así como está acá. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta la hora? No, todo claro. Ok, vamos entonces, me voy a mover hacia la derecha. Y ahora vamos con los porcentajes. Si usted tiene cantidades, así. Ok, Pati. Perdón, Patricio. Ok, si tenemos cantidades así, sabemos que pueden, las necesitamos en otro formato más diferente, ¿verdad? Y sabemos que son cantidades de porcentaje. Vean, le podemos dar clic acá. Y le damos porcentaje, miren. Con una cifra, la podemos dejar entera, poniéndole cero. O le podemos dejar con dos cifras poniéndole punto decimal, miren. ¿Ven? Aquí cómo quedaría mejor con una cifra después del punto, miren. ¿Sí? Vean de esto. Miren a esto, miren. ¿Qué les parece? Convirtió una cantidad que estaba en decimal a porcentaje, miren. Y eso no lo, y sin que usted lo tenga que hacer. ¿Qué piensa? Vamos con el de fracción. Esto es muy interesante. Si usted pone un número que tiene un equivalente fraccionario, entonces, vean. Le vamos a dar fracción. Y aquí dice, miren, con un dígito, con dos, con tres. ¿Ven? Miren. Medios, cuartos. Estos son algunos estilos, nada más. Yo siempre dejo aquí con formato y le doy a aceptar. ¿Ven? ¿Ven? Quiero ver, me preguntaron algo por acá. Quiero ver. Ah, por ahí hay alguna pregunta que me hacen. Dice, ¿cómo hacer para cambiarle de coma a puntos, creo? ¿Verdad? Vaya, miren. Voy a terminar esto y luego explico algo ahí para los que tienen ese detalle. Porque sí, cuando juegan formatos de miles, por ejemplo, yo pongo una cantidad 1567.89, lo pongo así, lo pongo en mi llaves, él le pone la coma, no se la pongo yo. Pero porque para mi computadora, la computadora está configurada de manera que la coma es el separador de miles y el punto es el separador de decimales, ¿sí? Pero en otros países es al revés, estamos. En algunos es 1.567,89. Pero para mí Excel me detecta esto como texto y cuando le quiero poner mi llaves, ¿Ven? Ahora sí lo detectó, pero algo raro, miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso les digo que hay que configurar básicamente esa parte. Voy a ver si les puedo explicar rápidamente cómo es eso. Vaya, con lo del personalizado. El primero es un número de teléfono, es un teléfono, ¿OK? El segundo es el DOE y el último es el NEED. ¿Qué hay antes de este número? Tiene que haber un 0 y se separa con un guión, ¿Quién? El último número, ¿Verdad? Aquí me hace falta un 0 y hasta aquí hay un primer separador de guión. Hasta aquí tendría que haber otro, aquí tendría que haber otro y al final otro guión, ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace esto. Les voy a enseñar y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer primero por individual. Primero con el teléfono. Le vamos a dar clic aquí donde dice formato de número y le damos personalizado. ¿Me avisan cuando estén ahí, por favor? ¿Ya? ¿Ok? Sí. Voy a borrar aquí donde dice general, miren, voy a borrar y voy a hacer esto, miren. Voy a poner numeral, 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 guión, numeral, 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 guión. Ah, perdón, perdón, perdón. Numeral cuatro veces, guión, y numeral otra vez cuatro veces. Y miren cómo hace la muestra. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Ruth, se lo hará ver. Sé que está algo chiquito la, 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 la de Tonita, pero. ¿Se alcanza a ver? ¿Puede repetir eso, por favor, por favor? Vaya, aquí, vean, ponemos personalizada y borramos lo que esté ahí. Y aquí tenemos el número de muestra. Yo voy a poner numeral uno, dos, tres, cuatro veces. Le voy a dar un, voy a escribir un guión con el teclado, miren. Y luego le voy a volver a dar numeral, numeral, numeral y numeral, miren. ¿Sí? Y ya le puso el guión como formato. Aunque yo escriba un número de ocho dígitos, Excel, como tiene el formato personalizado, le va a poner que el guión. ¿Sí? Estamos, le voy a dar enter, miren, y miren. Si yo copio el formato a esta celda, ya está copiado. Voy a poner otro número, el sesenta, noventa, cuarenta y cinco, sesenta y siete. Ahí no le puso el guión, pero ¿qué pasa cuando yo le doy enter? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con el del DUI. ¿Ya hicieron este primero ustedes? Perdón, este. Sí, ya. Muy bien, vamos con el segundo, ¿sí? Con el segundo tenemos un detalle, los ceros a la izquierda no valen. Entonces nosotros lo vamos a poner. Lo vamos a personalizar, miren. Le vamos a dar un clic. Me voy a personalizar, y yo creo que por aquí lo tengo que tener. A ver, a ver. A, 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 no, no lo tengo, pues lo voy a volver a escribir. Fíjense bien, voy a borrar todo otra vez, ¿sí? Y voy a escribir el cero esta vez. Miren, le voy a poner uno, dos, tres. Con el cero son cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le doy un guión, y luego le doy otro numeral. Miren, ¿ya se fijaron arriba? La muestra. Cambió, miren. Y ahora le doy Enter. ¿Ya lo vi? ¿Lo copiaron? Sí. Ahora le doy Enter o aceptar, miren. Y vean el DUI. Si copio este formato y lo pego acá, y escribo un número. Pero, si yo pongo el cero, no hay problema. Cero, veintitrés, sesenta y siete, ocho, doce, uno. Mira. Ya no me quito el cero, el primer cero que tengo ahí. ¿Sí? ¿Lo copiaron o se lo muestro otra vez? Aquí está, vean. ¿Carlos? ¿Le funcionó? Sí, ya lo tengo. Ok. Ahora, díganme cómo haría el del NIT. Aquí falta un cero al inicio. ¿Cómo haría el del NIT? Veamos. ¿Quién me da la clave? Creo que sería igual que con el tuyo. Ah, muy bien. Vamos a poner cero. Numeral, numeral, numeral. Guión. Numeral, numeral. Numeral, 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 numeral. Guión. Luego van tres numerales. Y luego un guión y un numeral. Miren. Creo que lo puse bien. Y vean ahora que le doy a aceptar. Miren. Qué chido se mira, ¿Verdad? Sí. Entonces, esto me permite a mí personalizar. Miren. Ok. Le voy a dar otro, 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 otro tip. Acá. Imagínense que yo tengo la cantidad cuatrocientos cincuenta y novecientos. Ok. La primera la quiero poner con el signo de dólar. Ok. Ahí está. También la segunda. Sí. Solo que quiero distinguir que la de arriba es signo de dólar estadounidense y la de abajo es dólar mexicano. Bueno, ¿Cómo lo hago? Tendría que personalizar. Entonces, como ya tienen contabilidad, me voy a venir acá, miren. Sí. Me voy a venir a personalizada. Y todo esto es lo que tiene el tipo que yo le estoy dando. Miren lo que voy a hacer. Me voy a venir antes del guión bajo, porque el guión bajo es un espacio. Y le voy a poner comillas dobles. El de arriba es dólar. USD. ¿Qué significa USD? Estadounidense. Como americano. United States dollar, creo que es el, 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 el. Sí, la sigla. La sigla. Miren. ¿Y qué va a pasar cuando le dé aceptar? Miren qué bonito. Y ahora para este ponerle México. Oh. Clic. Miren. Lo mismo, miren. Antes del guión bajo, le pongo MNX. Sí, MNX es el prefijo para la moneda mexicana. Miren. Chulada. Me recuerdo de alguien por ahí. Sí. Preguntas. Dudas, inquietudes. Miren que hemos visto de personalizadas. Ya hemos visto el del número, el del DUI, el del NIT. Pero usted puede personalizar cualquier cosa. Un código, por ejemplo. Y los invito a que vayan a hacer la práctica que está en el manual. Solamente que les quiero comentar algo. Ahí hay un errorcito, un detallito. ¿Sí? Si se pone un número, por ejemplo, 678. Ese va a estar acompañado o le va a agregar de forma personalizada. Algo así como esto. Permítame. ¿Dónde estás, corazón? Está. Ah, esto. Miren. Como es positivo, me le agrega esto. Pero si yo le pongo menos. Miren. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que hacer allá. Y solo les pongo esto. Miren. Miren. Este numerito que está acá, el color tiene que ir entre corchetes. ¿Ok? Profe, y le podemos cambiar. ¿Sí? Miren. Azul. Miren. Verde. Miren. Solo con los colores primarios. ¿Sí? Amarillo. Vamos a ver si puede. Se puede con amarillo. Usted pruebe con algunos colores. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. Uy. Pero es que si no se ve nada. Lo regresamos al rojo. ¿Bien? Entonces. De eso se trata la práctica del. De la página de la veintidós a la veinticuatro. Una tablita donde ustedes van a ingresar unos datos numéricos. Y. Les tiene que quedar como está en la última página. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas, chicos? ¿Con lo que vimos? ¿Qué les pareció? Solo, profe. Dígame. Este. 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 Cuando le anteponía el USD. Y para diferenciar de México. Este. Antes de eso le ponía paréntesis. No, es entre comillas dobles. Comillas dobles. Entre comillas, entre comillas dobles, encerrar la palabra como tal. USB. Y la otra MX. Exacto. Ok. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Solamente recordarles que, por favor, mañana no vamos a tener clase. Entonces, pongámonos al día con los laboratorios, por favor, ¿verdad? Y, este, sobre todo, y lo más importante, es que estudiemos, ¿verdad? Estos temas y tengamos ya listos las tareas para subirlas cuando nos corresponda. Como lo vamos a tener clase mañana, esta se traslada a lunes. Y, el lunes, yo les voy a dar el enlace para que puedan subir. O ya lo tienen, creo. O no. Ah, no, ustedes no lo tienen, perdón. Para dárselos, para que ustedes puedan subir la tarea, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, dígame. Fíjese que yo ingresé a la plataforma, pero no visualizo los laboratorios que usted indicó que había que hacer. Vaya, hágame un favor. Por favor, este, yo ahorita ya no le voy a poder contestar la pregunta. Escribe en el grupo, por favor, que tiene problemas de visualización del contenido. Y, cuando usted me diga, mire, profe, ya lo puse, se lo voy a vincular con el de mi jefe, con el del encargado, para que él se lo pueda revisar. Ah, de acuerdo. Estamos. Sí, gracias. Ahí estamos. Así que pasen feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Descansen. Se le manda el, se le manda el, se le manda el formulario. Bueno, ok. Descansen. Disculpo.